Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Buenas noches a todos. Vamos a orar antes de exponer la tercera carta de Juan, que es a lo que vamos a estar dedicando unas semanas al estudio de la tercera, ya que hemos acabado la segunda. Pues te damos mucha gracia, Dios, por este momento específico, donde tú tienes misericordia y gracia para con nuestras vidas, donde Cristo queremos que sea el todo, Dios, y que de verdad tú traiga alumbramiento a nuestros ojos espirituales por medio de la persona del Espíritu Santo, Dios. Que tú a través de estos estudios nos puedas no solamente hacer comprender las verdades y doctrinas bíblicas, sino que también nos dé de tu gracia y tu capacitación a través de tu Espíritu Santo para aplicar en nuestras vidas, para vivir y caminar conforme a la verdad. Señor, gracias. Que sea también un tiempo de alabanza, de adoración, y donde nuestros corazones se rindan ante ti, Cristo. Todo cuanto hablemos y expongamos en esta noche y recibamos, queremos hacerlo para la única gloria, que es tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar esta tercera carta de Juan, donde también aprovechamos y saludamos a Radio Luz a las Naciones, donde también estará siendo expuesta, y con una finalidad, como siempre, como cada exposición, de cada libro, cada carta que venimos exponiendo versículo a versículo, es no solamente tener un mayor o mejor conocimiento, que esto es importante, y esto es algo que también va por inclusión en lo que venimos exponiendo, sino saber cómo poder vivir lo que aprendemos, o saber aplicar la palabra que Dios nos está enseñando a través de la persona de su Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Lo que venimos viendo y es la manera en cómo estamos exponiendo los libros de la Biblia, precisamente tiene que ver con esto, con lo que realmente Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Sin dejar margen al error y a la interpretación personal. Por eso lo estamos haciendo de manera expositiva, versículo a versículo. Nosotros acabamos con romanos, que no solamente aquí en Canarias, sino que nos llevó 13 años, y estamos tratando de sacar el comentario, que si Dios nos ayuda lo haremos. Y estuvimos hablando también de esta primera carta de Juan, que nos llevó 60 estudios, y un tiempo, creo que fue un tiempo bueno, hemos acabado también la segunda carta de Juan, con otros estudios, y estamos ahora adentrándonos a esta tercera carta de Juan, y si Dios permite, seguiremos con Judas, que es la que continúa en el Nuevo Testamento. Pero antes de iniciar a exponer lo que es la carta de Juan, o exponer cualquier libro de la Biblia, en cuanto a la introducción, es bueno que siempre tengamos un cuadro panorámico, ¿verdad?, de lo que realmente nos puede ayudar, y debemos saber y preguntar, dentro de lo que es el contexto, digamos, histórico, del libro, en este caso, de esta epístola, ¿quién es el autor?, ¿cuándo se escribió?, ¿dónde se escribió?, ¿con qué propósito se escribió?, los motivos, ¿verdad?, por los cuales fueron escritos estos versículos, que es una carta también corta, el destinatario, o los destinatarios, bueno, todo esto nos ayuda a la hora de nosotros estar estudiando cualquier libro de las Escrituras, sea Antiguo o Nuevo Testamento, o cualquier carta o epístola, ¿no?, en este caso estamos en la tercera carta de Juan, y como con anterioridad lo hemos hecho, lo primero que queremos ver en esta introducción, que es lo que nos ocupará, digamos, el tiempo de esta clase, si Dios permite también poder tocar el versículo número uno, pero una de las cosas importantes es, si vamos a estudiar la tercera carta de Juan, ya por su nombre va en sintonía con lo que podemos preguntar quién la escribió, quién fue su autor, y el versículo número uno de la tercera carta de Juan nos enseña el anciano, al amado gallo, a quien yo amo en verdad. Dijimos, al igual que también hemos visto y hemos dicho, en cuanto a la segunda carta de Juan, que también es como inicia esta segunda carta de Juan con el calificativo de el anciano, con artículo determinado. No es un anciano, ¿verdad?, que pudiera ser alguno de los ancianos o alguno de los muchos ancianos. Esto sería con un artículo indeterminado. No, aquí es determinado, determinante, es uno. Y este calificativo de este nombre, ¿verdad?, por el cual él se presenta, el anciano, está hablando de alguien específico. Y aunque en verdad también Juan estaba en una edad avanzada, entre 90 a 95 años, y pudiéramos decir que también es válido la calificación de anciano en cuanto a los años, pero aquí está hablando en cuanto a su autoridad dentro de la iglesia. Era algo claro y reconocido de cómo es aquí nombrado, el anciano. Esto nos habla de que el apóstol Juan tenía el reconocimiento de las iglesias y sobre todo de la responsabilidad que Juan tenía de las iglesias del Asia Menor. Entonces, cuando vemos nosotros aquí en el principio, el anciano nos está hablando precisamente de Juan, no de algún otro anciano. La palabra anciano presbítero tiene que ver específicamente con él, con su ministerio, con esta responsabilidad que se le cataloga por parte también de la iglesia. Y donde le ejerce autoridad de modo totalmente aceptable por la propia iglesia. Un punto importante también, ya que hemos visto quién lo ha escrito, es importante ver también que estamos, aun cuando nos encontramos con 15 versículos, es la carta más corta de todo el Nuevo Testamento y podemos incluir el Antiguo Testamento. Aun cuando la tercera carta de Juan encontramos que tiene 15 versículos y la segunda carta de Juan tiene 13 versículos, en el idioma griego, como se escribió el Nuevo Testamento, apenas tiene 200 palabras. Entonces, es como una frase menos que nos encontramos aquí en la tercera carta de Juan. Por tanto, este es el escrito más corto del Antiguo y el Nuevo Testamento. No por eso es una carta que no tenga nada que enseñarnos o que tenga poco que enseñarnos. Vamos a ver que tenemos grandes doctrinas, enseñanzas, no solo para aquellos días en el primer siglo de la era cristiana, sino para nosotros también, la iglesia del siglo XXI. En cuanto a la fecha y en cuanto al lugar, bueno, la fecha estamos más o menos hablando entre 90 y 95 años de edad. Ahora, esto tiene un motivo por el cual no se habla nada de lo que es la persecución que inició Domiciano, el emperador Domiciano, en el año 95 en adelante. Entonces, cuando no hay ninguna, en este caso, ningún tipo de registro o alusión a este evento de lo que era la persecución, se da por hecho que era entre el 90 y el 95, porque no se está tratando algo tan importante como eran las persecuciones del emperador Domiciano. Que vemos que es donde Juan escribe, donde algunos creemos que su última carta, que es la carta de, o el libro de Apocalipsis, ya Juan se encuentra en el capítulo número uno, nos enseña literalmente, que se encuentra en la isla de Pazmos. Y ahí ya está ejerciendo esta persecución en autoridad el emperador romano llamado Domiciano. Por tanto, si esto es precedentemente antes del reinado o antes de lo que es, digamos, la historia de Domiciano en cuanto a la persecución con los cristianos, entonces, bien tiene cavidad que fue entre el 90 y el 95. En cuanto al lugar, también se cree que fue en Éfeso donde se escribió la primera y la segunda carta. Se cree que es lo que más peso tiene que las tres cartas se escribieron desde Éfeso, donde se encontraba el apóstol Juan en esos años y donde prácticamente se escribieron juntas el propósito. También es algo muy importante ver a la hora de estudiar cuál es el propósito por el cual Juan escribe y sin lugar a duda una de las cosas importantes que nosotros vemos cuando leemos estos 15 versículos que es una carta corta y se lee con bastante rapidez, vemos que Juan tiene una gran preocupación por lo que está viviendo la iglesia local. No sé si recordáis pero uno de los propósitos que nosotros vimos en el estudio de la segunda carta de Juan es que Juan tenía una gran preocupación por los falsos maestros pero en este caso vemos a Juan preocupado por la iglesia local por cómo se estaba administrando cómo se estaba viviendo dentro de esa iglesia y Juan tiene una preocupación bastante grande en cuanto a lo que se está viviendo dentro lo que tenía que ver con el amor como cristiano lo que tenía que ver con la hospitalidad como el deber de un cristiano estaba siendo amenazado dentro de la iglesia por un hombre llamado Diótrefes quien estaba negando este tipo de recibimiento de los maestros verdaderos de los misioneros él se opuso a este tipo de hospitalidad de recibimiento de encargarse de sus vidas dentro de la iglesia y esto cuando llega oído de Juan a Juan le preocupa y por eso es algo que vemos que Juan quiere ir a esta iglesia quiere estar en este caso con Gallo con su amado hermano Gallo pero esta es una preocupación que nosotros vemos de manera bastante latente en lo que nosotros podemos leer rápidamente en estos 15 versículos pero no solamente eso sino que este personaje del cual estamos hablando Diótrefes era una persona que se estaba oponiendo a la autoridad apostólica mira lo que nos enseña el versículo número número 10 o el número 9 escribía algo a la iglesia pero Diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos él no estaba aceptando lo que en este caso el apóstol Juan estaba instruyendo a la iglesia así que encontramos algo más que le preocupaba al apóstol Juan y era que no se sometía a la autoridad de Juan y hablar de Juan es hablar de la autoridad de los apóstoles y hablar de los apóstoles es hablar de la autoridad del fundamento de los apóstoles la doctrina apostólica que Cristo enseñó a los apóstoles para que fuese enseñada a todo aquel que fuese recibido en la fe que eso es lo que enseña Jesús en la gran comisión en cuanto a predicar el evangelio por todo el mundo y enseñarle verdad esta enseñanza de los fundamentos bíblicos que es enseñada en aquellos quienes reciben a Jesucristo como Señor y Salvador así que este era un problema y otra preocupación que también estaba teniendo aquí el apóstol Juan otra de las cosas en cuanto al propósito y algo más que le preocupaba al apóstol Juan es que aparentemente por lo que vemos en el mismo versículo 9 escribía algo a la iglesia pero Diótrefes que hacía a quien le gustaba ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos lo que se cree es que Diótrefes estaba quitando las cartas o los escritos o la carta que el apóstol Juan estaba mandando a la iglesia entonces lo que estaba resistiéndose a que entrara la correspondencia en este caso que el mismo apóstol Juan estaba escribiendo para esta iglesia local otra de las cosas también que vemos en este propósito es que Juan escribe ahora a su amado hermano Gallo comunicándole como dice en el versículo 10 y 14 que visitaría la iglesia para poder tratar estos problemas por eso dice en el versículo número 10 por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto él mismo no recibe a los hermanos se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia versículo número 14 pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara así que todos estos puntos también es algo que podemos ver en cuanto al propósito de esta carta no solamente es que no atendía o recibía en cuanto a la hospitalidad de los misioneros bíblicos o los maestros bíblicos sino que se oponía si alguien en la iglesia lo recibía en su casa él lo excomulgaba de la propia iglesia así que era un buen personaje del cual Juan quería tratar cara a cara con él destinatarios este es otro punto que también nos ayuda a ver dónde o hacia quién está dirigida esta carta el versículo número 1 creo que es un versículo que sin lugar a duda nos enseña con bastante claridad el anciano al amado gallo a quien yo amo en verdad así que nosotros podemos ver que está dirigida a gallo a quien el apóstol Juan amaba de manera especial y por ende podemos entender que cuando está siendo dirigida a gallo aquí encontraremos un personaje quien es Demetrio de los tres personajes que aparece en esta carta verdad uno es gallo otro es diótrefes y el tercero es Demetrio por tanto este escrito también es para que se le comunicara a Demetrio quien era un fiel cristiano dentro de la iglesia y se cree que fue Demetrio quien llevó esta carta también a esta iglesia local entonces también veremos como Demetrio es un verdadero cristiano comprometido con la fe con el servicio donde tenía un buen testimonio con los hermanos y como hemos dicho quien posiblemente llevó esta carta después tenemos algo que yo creo que también nos ayuda en cuanto a cómo vamos a dividir un bosquejo analítico cómo vamos a dividir estos 15 versículos para que nos ayude sin salirnos del contexto de lo que estemos dividiendo lo que nos está enseñando estos versículos y yo lo dividí en esta manera aunque el saludo parece que es algo más extenso he preferido ver el saludo como el punto número uno en el versículo número uno ese es el primer punto el segundo punto tenemos los versículos del 2 al versículo número 8 donde creo que podemos ver de manera muy clara y contundente los elogios del apóstol Juan y las exhortaciones también del apóstol Juan el tercer punto veremos el problema con diótrefes que son los versículos número 9 y número 10 un cuarto punto es una exhortación personal que vemos aquí de manera directa en el versículo número 11 el quinto punto veremos la presentación de Demetrio nos va a hablar quién es Demetrio la función que Demetrio tenía también en la iglesia en un solo versículo donde nos enriquecerá mucho y por último los versículos del 13 al 15 donde podemos ver que es la conclusión y despedida otra de las cosas que podemos ver es que cuando la verdad que es algo que vamos a ver y el amor estar en conflicto debemos entender que lo que debe de prevalecer es la verdad en cuanto a lo que estamos estudiando con los falsos maestros y esto es importante porque había cristianos débiles los cuales decían que había que amarles y estos son los que daban cabida ¿verdad? los que no veían a estos falsos maestros como algo de amenaza o peligro para la iglesia y es importante cuanto menos en estas cartas de Juan que cuando vemos la verdad y el amor que están en conflicto quien debe de prevalecer es la verdad tú pudieras amar a un falso maestro y decir no debe de prevalecer el amor la Biblia enseña sobre el amor sí pero en este caso sería fuera de contexto por eso es importante lo que estamos viendo el contexto ¿verdad? y por eso también estamos viendo lo que es la predicación expositiva o versículo a versículo debe de prevalecer la verdad porque lo que nosotros vamos a ver que Juan nos está enseñando es el freno o el rechazo a amar aquellos falsos maestros ¿por qué? porque son hijos de Satanás son anticristos ya lo estudiamos en la segunda carta y en la primera carta y la palabra anticristos en plural es un sinónimo de los falsos maestros falsos profetas la palabra anticristo es una palabra compuesta y es estar en contra del Mesías en contra de Cristo en contra del ungido que es lo que significa en el griego Cristo así que por eso es importante que lo que prevalezca sea la verdad bíblica que será quien nos guía hacia toda la verdad y el Espíritu Santo nos enseñará cómo y a quién debemos de amar y cómo y a quién debemos rechazar o resistir o como Juan nos había dicho con anterioridad huir y ni siquiera le dejéis entrar en vuestra casa así que es la verdad la que debe de prevalecer dentro del contexto de lo que venimos estudiando en estas cartas por eso es importante entender qué es lo que Juan está denunciando veamos lo que vimos en la segunda carta en el versículo número 8 desde el versículo número 7 pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne estos son los anticristos esto es lo que Juan está diciendo cuidado permanezcamos en la verdad y no amemos a este grupo de personas como un amor que realmente debemos de tener por lo que están haciendo no lejos de eso lo que nos enseña la palabra es pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ese es el engañador y el anticristo tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al padre como al hijo y ahora nos sigue diciendo los versículos 10 y 11 si alguno viene a vosotros y no trae la verdad y no trae esta enseñanza específicamente en el contexto más próximo cercano tenía que ver con la humanidad de Cristo que Jesucristo se había encarnado que es lo que nos enseña no lo recibáis en casa ni lo saludéis pues el que lo saluda participa en sus malas obras así que nosotros vemos que lo que nos está enseñando el apóstol Juan es algo muy importante debe de prevalecer la verdad frente a estas herejías cuando Pablo escribe a los corintios en su segunda carta capítulo 13 si no me equivoco versículo número 8 dice porque nada podemos contra la verdad sino a favor de la verdad lo que nos está enseñando Pablo es lo mismo que Juan nos está enseñando en estas cartas debemos de estar a favor de la verdad aquí no es el amor verdad para con todos y que todo es bonito aquí nos está enseñando que hay falsas enseñanzas hay falsos maestros de los cuales no debemos de tener ese amor como la afectación de su doctrina o enseñanza que no le saludemos que no le dejemos entrar que no tengamos que ver nada con ello porque porque niegan que Jesucristo ha venido en carne está quitando la salvación de los hombres no es poca cosa como hemos dicho con anterioridad está siendo utilizado y es una herramienta de Satanás literalmente por eso ataca la encarnación de Cristo entonces es importante lo que nos está diciendo algo más que vemos como algunos detalles antes de entrar en este primer versículo es lo que destaca y hay cosas que destacan en esta carta y una de ellas es andar en la verdad como movimos también en la segunda carta como se gozaba Juan en aquellos que veía que andaban en la verdad y esto es algo que nosotros debemos de apreciar la verdad doctrinal la verdad de Dios es algo por eso digo que no solamente saber lo que Dios nos está enseñando sino tener este apreciamiento por ella misma para que esto esté cerca de nuestros corazones y nosotros vivamos en conformidad a los principios bíblicos andar en la verdad nota como no dice solamente conocer predicar saber la verdad no aquí se usa el verbo griego peripateo andar que como bien hemos dicho en otras ocasiones tiene que ver andar en la verdad en toda nuestra manera de de vivir quiere decir que cuando vamos a hablar algo debemos de ser verdaderos cuando vamos a trabajar debemos de ser verdaderos cristianos cuando vamos a dar testimonio cuando estamos a solas cuando estamos en compañía dentro y fuera de la iglesia si hay algo que nosotros deberíamos de amar y anhelar es que seamos cristianos que andemos en la verdad de Dios ¿cuánta es la confianza y la seguridad que tú y yo vamos a tener o tenemos si tú y yo andamos en la verdad cuando tú y yo andamos en la verdad ninguna condenación ninguna mentira puede condenarnos o puede acusarnos no tu escudo y mi escudo es que andamos en la verdad así que teniendo la aprobación de aquel quien es la verdad personificada como Juan 14 6 Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida él es la verdad así que esta verdad personificada no solamente a modo doctrinal sino la persona de Jesucristo nosotros andando en Cristo permaneciendo en Cristo y Cristo en nosotros es un potencial grande que nosotros podemos llevar en nuestro caminario perdón en nuestro caminar cristiano andar en la verdad en la segunda carta Juan dice que vale la pena tomar una posición como cristiano por causa de la verdad parafraseando lo que es la segunda carta vale la pena Juan dice que por causa de la verdad nosotros tomemos una posición y la posición es no aceptamos la mentira vale la pena tomar esa posición por causa de la verdad es mantenernos firmes y no dejar que el engaño verdad o la mentira entre en nuestras vidas o en nuestros pensamientos pero ahora en esta tercera carta Juan nos está diciendo que vale la pena trabajar por causa de la verdad y uno puede ver yo he leído y releído esta carta por causa de la verdad vale la pena servir a Cristo por su causa por lo que él ha hecho a favor de nosotros así que cuando la segunda carta nos habla de algo de mérito en cuanto a que vale la pena la posición que nosotros hemos tomado la verdad como esos siervos fieles que guardan que son guardadores de verdad de como nos enseña el profeta Isaías ahora nos está hablando también que es importante que merece que vale la pena que nosotros por causa de la verdad mantengamos nuestro cristianismo y aquí tiene que ver con servicio por eso está hablando de uno de los deberes del cristiano en cuanto a ser hospitalarios servir dentro de la iglesia y en este caso esta tercera carta de Juan trata mucho que Juan trató también en esta segunda carta este mismo punto deber cristiano de como ser hospitalario de como recibir a los hermanos a los verdaderos ser sostenidos mantenidos guardados aquellos quienes traen y participan de la misma verdad que cada quien de nosotros los cristianos tenemos alguien dijo y me gustó que cuando dice que mi vida en Dios cuando hablamos que nuestra vida es en Dios habla de salvación de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura mi vida con Dios está hablándonos de comunión estuve de mi vida con Dios nos está hablando de comunión pero mi vida por Dios habla de servicio y esto es lo que Juan trata de transmitirnos también a nosotros nuestra vida por Dios por lo que la ha hecho verdad por su causa nunca mejor dicho por lo que nos enseña el evangelio de Jesucristo así que esta tercera carta de Juan trata mucho de lo que es el servicio directo mi vida por Dios como cada carta que estudiamos o cada libro siempre los detalles son importantes y una de las cosas que leyendo fui marcando en esta tercera carta de Juan es que la palabra amado aparece cuatro veces miraremos el porqué y esto es importante pero no sé si recordáis en la segunda carta también estuvimos viendo que una de las palabras que era destacable ¿cuál era? la palabra verdad ¿cuántas veces aparecía? y cinco veces aparece aquí también o sea que la palabra verdad es otro detalle que nosotros no debemos ignorar en su contexto y es que lo que nos está enseñando es por causa de la verdad el servicio nuestro hacia Cristo hacia la verdad de lo que es su palabra cuando hemos hablado que aparece cuatro veces la palabra amado para quienes lo apuntáis aunque eso es algo fácil de marcar versículo uno versículo número dos versículo número cinco y once y la palabra verdad versículo tres versículo cuatro versículo número ocho y versículo número doce estudiando esta tercera carta de Juan otra de las cosas que he podido ver personalmente y que he podido meditar en ello después de estar exponiendo y más que exponer estudiando las cartas para con mi propia vida nosotros podemos ver que en la primera carta nos está enseñando acerca de lo que es la verdad teológica de la encarnación de Cristo esto es algo entre otros propósito por el cual se escribe la primera carta hay uno muy importante que en el conjunto doctrinal nos enseña la teología de la encarnación de Cristo en la segunda carta de Juan si tú te das cuenta es la advertencia en contra de aquellos quienes niegan la teología de la encarnación de Cristo pero es que ahora en la tercera carta de Juan lo que estamos viendo es totalmente algo opuesto es aquellos quienes estando dentro y esto es Diótrefes acepta no solamente a los falsos maestros sino la enseñanza de aquellos quienes negaban que Jesucristo había venido en carne y ahora nos encontramos con este personaje dentro de la iglesia así que Diótrefes bien podemos ver que era uno de los que habían aceptado las falsas enseñanzas de los falsos maestros que negaban la teología de la encarnación de Cristo y este es el problema que Juan tiene que tratar en una carta muy reducida donde dice lo demás lo miraremos cuando estemos cara a cara porque no puedo expresarlo todo en lo que es una carta y porque hay que tratar directamente con esta con esta persona así que la verdad nos enseña de esta teología la segunda nos advierte para que no lo aceptemos y nos advierte de aquellos quienes las estaban enseñando que habían salido de entremedio de ellos pero la tercera vemos ya que la enseñanza ya está en acción ya entró sabes esto es importante porque uno pudiera decir bueno en el primer siglo los maestros verdad de renombre los mismos apóstoles no solamente enseñando las doctrinas bíblicas directas del maestro sino siendo guardadores de las verdades y en un siglo verdad donde se podía sentir de una manera tan cercana en cuanto al modo histórico la persona de Jesús y su presencia aquí tenemos a Dios de Jesús él aceptó esta enseñanza falsa y él había estado en la iglesia correcta con las predicaciones correcta pero por alguna razón este hombre cedió o fue engañado y tuvo más tendencia a esos falsos maestros así que la primera nos enseña la primera carta la segunda nos advierte en la tercera vemos que ya esto entra en la iglesia y está dentro de la iglesia y yo pensaba en cuanto recordando un poco estas tres cartas de qué manera tan especial nos hay por eso es importante estudiar la primera estudiar la segunda y estudiar la tercera que tiene mucha similitud no solamente a modo doctrinal sino a modo de la escritura del mismo apóstol y uno puede ver con qué claridad este es el desarrollo que venimos hasta este punto o que ha venido viniendo hasta este punto la enseñanza la advertencia la entrada ahora sí está el problema dentro de la iglesia ahora no se está dejando que los cristianos verdaderos vengan a predicar la palabra de Dios esto es lo que está ocurriendo en esta iglesia local recordemos que muchas de lo que eran iglesias verdad las iglesias prácticamente eran en las casas no habían iglesias como tales en cuanto a edificios digamos en estos primeros siglos o en el primero o segundo siglo así que dondequiera que estuviese este diótrefes en esta casa él estaba no solamente permitiendo que enseñaran herejías en contra de lo que Cristo había establecido sino que aparte estuvieran siendo hospedados cuidados provistos estos falsos maestros y lo que acontecía con los verdaderos maestros que no solamente se oponían a sus enseñanzas y por tanto no eran hospitalarios con ellos no los recibían y tan solamente esto no era suficiente que si veía a alguien en la iglesia que abría sus puertas a ellos era literalmente excomulgado entonces esto fue un problema no fue simplemente algo sencillo y algo para tomar a la ligera esto es lo que se estaba viviendo pero me gustaría hablar del versículo número uno solamente en el cual trataremos como el primer punto en cuanto al saludo y dice el anciano al amado gallo a quien yo amo en verdad Juan se dirige al amado gallo como lo hizo en su segunda carta en cuanto él con el calificativo de el anciano tuve su segunda carta y en este caso en el versículo número uno también nos dice el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad en en una gran similitud se dirige ahora aquí a gallo y esto es un punto importante verdad él sabía que no solamente es el anciano en cuanto a la edad sino aquella persona que realmente ejercía la autoridad de lo que era el anciano en las iglesias y esto es como se dirige aquí Juan en este caso al amado gallo pero como bien hemos dicho amado aparece en esta carta cuatro veces pero todas tienen que ver con gallo y es importante porque este debía de ser un personaje un cristiano muy cercano a la vida de Juan sin duda alguna cuando nos está enseñando al amado gallo conocía bien a este cristiano un cristiano con doctrinas bíblicas un cristiano fiel a los principios bíblicos muy posiblemente un discípulo de Juan en la manera en como se dirige al amado gallo pero que importante es lo que Juan está aquí enseñándonos en cuanto a esta expresión a como se dirige aquí a gallo es alguien que destaca es alguien que Juan destaca de manera muy especial el nombre gallo en si es un nombre muy común en el primer siglo entre los romanos es un nombre romano y era un nombre muy común es difícil identificar quién es este gallo porque aparece varias veces en el nuevo testamento cuanto menos cuatro veces así que no podemos decir específicamente a qué tipo de persona hace énfasis aquí Juan en cuanto a la historia del nuevo testamento personalmente y eso es algo que estudiando uno a uno personalmente creo que pudiera ser y esto igual pudiera valer para algunos lo que nos enseñan romanos capítulo 16 versículo número 23 y esto tampoco hace mucho que acabamos con la carta de romanos y este último capítulo en cuanto a los saludos y bendiciones finales del apóstol Pablo a los cristianos en Roma dice en el versículo número 23 la primera parte el gallo pero mira cómo es catalogado hospedador mío y no solamente hospedador de Pablo sino que dice y de toda la iglesia así que bien pudiera ser y vuelvo a decir esto es algo que creo yo personalmente que se me vino en mente a mí bien pudiera ser que este digamos era la parte que destacaba en este hombre era algo notorio no solamente con Juan sino que era un hombre que se encargaba de manera especial en cuanto al ministerio de ser hospitalario de atender a los hermanos en este caso lo estaba haciendo con el apóstol Pablo pero nos deja claro y evidente que también era hospedador de toda la iglesia en el sentido de que cada quien de los hermanos que venía a su casa él los hospedaba él tenía esto de manera particular destacaba y creo que es ese gallo al cual hace aquí referencia vuelvo a decir creo de modo personal no digo que lo sea pero pudiera ser por lo que recordé de romanos capítulo número 16 pero como quiera que sea y quien quiera que sea o que fuese lo que si tenemos es a un hombre santo de la iglesia primitiva eso si que es lo que nos está enseñando en cuanto a gallo al amado gallo tenemos a un hombre limpio a un hombre puro a un hombre santo en la iglesia primitiva en este primer siglo y esto es lo que estamos viendo aquí un hombre que había aceptado la deidad de Cristo un hombre que no solamente había aceptado la deidad de Cristo sino que se mantuvo firme contra los falsos maestros y las herejías de este siglo que se mantenía firme en la verdad y trabajaba por la verdad en cuanto al servicio destacablemente hospedador entonces gallo vemos que era un cristiano lleno de amor y practicante de esto que estamos hablando de la hospitalidad a los hermanos como algo que él estaba llevando a cabo como una lección aprobada puesto que esto es un deber no solamente para ciertos cristianos esto es un deber que tenemos toda la iglesia de Cristo esto habla mucho del corazón del cristiano como individuo esto habla mucho de mi vida y esto habla mucho de tu vida la hospitalidad a los hermanos y de hecho lo vemos como un deber en varios pasajes pero yo apunté aquí tres pasajes en el Nuevo Testamento en el cual de manera global o universal es el deber de la iglesia dicen romanos capítulo número 12 en el versículo número 13 dentro del contexto de los deberes del cristiano el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los cristianos en Roma en el versículo número 13 contribuyendo para las necesidades de los santos y dice practicando que no es que seamos hospitalarios una sola vez no aquí dice practicando en el versículo número 13 la hospitalidad como algo habitual está dentro de los deberes del cristiano primera de Pedro capítulo 4 versículo número 9 y como un mandamiento el apóstol Pedro dice sed hospitalarios los unos para con los otros y me gusta mucho como dice sin murmuraciones de nada vale la hospitalidad o ser hospitalario si tras esa hospitalidad hay quejas o hay murmuraciones o hay ese pensamiento esa queja de que yo sí que soy hospitalario pero tú no lo eres porque podía haberlo hecho tú no lo que Pedro nos está enseñando como un mandato es que debemos ser hospitalarios y sin murmuraciones que sea una hospitalidad limpia en cuanto a los corazones de quienes están albergando a tales hermanos en su en su hogar hebreos capítulo número 13 este creo que es un texto que no debe faltar que también está dentro de los deberes de los cristianos y en el versículo número 2 desde el versículo número 1 permanezca el amor fraternal no os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles pero me gusta mucho no os olvidéis como algo que tenemos que tener en mente de manera continua como un recordatorio como un deber como hemos visto en Pedro como un mandato esto en cuanto a la iglesia en general pero busqué también dos versículos que tienen que ver en cuanto a los ancianos o pastores y tienen el mismo deber veamos lo que Pablo enseña a Timoteo en su primera carta capítulo número 3 primera de Timoteo capítulo número 3 versículo número 2 hablando de los requisitos para los obispos dice en el versículo número 1 palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario apto para enseñar pero en tanto entonces un obispo un anciano un pastor estamos hablando de lo mismo también tiene el mismo deber el ser hospitalario como cualquier miembro de la iglesia de Cristo otro versículo es Tito capítulo número 1 versículo número 8 seguimos segunda de Timoteo Tito 1 8 sino hospitalario dentro del mismo contexto de los ancianos y obispos o pastores amante de lo bueno prudente justo santo dueño de sí mismo pero también tiene este deber el ser hospitalario así que lejos de lo que muchas de las veces nosotros pensamos en cuanto a la hospitalidad verdad que intentamos librarnos de esta obligación lo que estamos haciendo es ser negligentes porque cada quien de nosotros los cristianos tenemos este deber y estamos hablando no solamente ahora sino en un futuro o cuando tengas la oportunidad de recibir a alguien en casa tenemos un deber todos en común este es un mandamiento para la iglesia y es un mandamiento que a veces ni siquiera recordamos por eso me gusta como hemos leído recordar verdad no olvidar porque es fácil de recordar verdad o es o es fácil de que esto se lo pongamos como carga a otro hermano o pensemos que esto es para el que tiene un ministerio o para el que lleva más tiempo no esto es para todos por igual uno debe de buscar la oportunidad de atender hermanos de tener abiertas a nuestras puertas de nuestros hogares para que nuestros hermanos puedan estar y hablando aquí en el contexto de quienes vienen a qué a predicar la palabra del cual estamos viendo en esta tercera carta de Juan y para terminar hemos visto el anciano al amado gallo y ahora dice a quien yo amo en verdad el amor de Juan hacia gallo es algo genuino es algo verdadero es la actividad en acción del fruto del Espíritu Santo amor gozo paz veninidad templanza sedumbre bueno esto es lo que vemos aquí en cuanto a lo que nos está enseñando a quien yo en este caso Juan amo en verdad es aparentemente algo muy sencillo pero lo que estamos encontrando es algo muy profundo podría haber dicho a quien yo amo sin embargo dentro de ese amor él quiere dejar algo notorio y latente lo que quiere decir es que yo amo a esa persona en verdad verdaderamente es como una reiteración del amor hacia gallo de manera genuina destacable yo le amo en verdad y la verdad como siempre es la esfera común en la cual el verdadero amor bíblico es compartido por quienes somos cristianos es compartido por los por los cristianos entonces nuevamente vemos que el amor y la verdad están siempre unidos o vinculados en lo que estamos viendo aquí a quien yo amo en en la verdad y que diferente es este amor y esta verdad lejos de lo que hemos visto verdad que lo que debe de prevalecer frente cuando hay esa esa oposición verdad o esa guerra con el amor y la verdad por causa de la mentira y el engaño vemos que lo que debe de prevalecer no es el amor hacia ellos es la verdad pero ahora en cuanto a los cristianos en este caso hablando Juan en como está amando a gallo a quien yo amo en la verdad vemos que eso está totalmente como equilibrado que distinto aquí si está en sintonía debe de estar en sintonía debe de estar en vinculación el amor con la verdad es inseparable en este contexto es importante ver lo que estamos estudiando y a modo contextual de lo que estamos hablando aquí es totalmente distinto y por eso que estamos viendo esto de manera totalmente unidas entre sí y aquí hay un amor con el cual el cristiano debe de amar y hacer el bien en todo momento este es un amor estuve mirando antes pensando un poco los cristianos en sí nosotros somos llamados según nos enseña en Gálatas capítulo número 6 versículo número 10 haz el bien a todos pero luego en ese mismo versículo dice principalmente o mayormente dependiendo de la versión a quienes a los hermanos en la fe y yo no sé si tú puedes notar lo que Juan nos está enseñando aquí a quien yo amo en verdad no es un amor o hacer el bien a todos en común que debemos de hacerlo sino que la cláusula de Juan a los Gálatas dice mayormente a los hermanos en la fe y es que el amor que debemos de tener los unos con los otros es el amor con el que Dios nos ha amado es un amor bíblico entre tanto tú y yo podemos amar y debemos de amar como nos enseña la Biblia a todos y ayudar a todos como nos está enseñando pero como que Juan destaca aquí algo muy importante a quien yo amo en verdad y el amor con el que nosotros somos llamados a amarnos es el amor con el que el Padre nos ha amado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo es decir que es el amor de la manifestación de que Jesucristo vino en carne y murió en la cruz por ti y por mí es por eso que Juan dice amados hermanos si Dios nos ha amado así en el contexto de su sacrificio nosotros también debemos de amarnos en esta manera es un amor distinto bueno es un amor que entiende que lo que Cristo ha hecho por ti por mí no lo está entendiendo aquel que no recibió a Jesucristo y esa obligación de como yo puedo amarte y debo de amarte tú vas a entenderlo igualmente el motivo por el cual yo te amo o tú me amas Cristo es el medio de ese amor Cristo es quien nos manda a amarnos no solamente eso en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 está hablando Jesucristo mismo a sus discípulos cuando hizo un mandamiento nuevo se ha dado para que os améis los unos a los otros y en esto conocerán todo que soy mis discípulos cuando tengamos este amor en la manera en como tú y yo nos amamos con ese amor sacrificial que Cristo hizo por nosotros que se dio a sí mismo por nosotros bueno esto es lo que yo veo que Juan está aquí destacando yo le amo en la verdad de Dios es un hombre que amo verdaderamente porque está en comunión con él en cuanto a cómo Gallo está viviendo a Cristo es importante ese amor me gusta como me dice el apóstol Pedro en su primera carta capítulo número 1 versículo número 22 puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos amados unos a otros entrañablemente me gusta como dice de corazón puro esto es lo que está hablando Juan de Gallo era una persona destacable para Juan era un hermano más en la fe sí pero como que aquí hay algo más que destaca sobre la vida de Gallo y el amor que Juan tiene hacia él un amor sincero entre hermanos de corazón de corazón puro Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta y con esto vamos a acabar capítulo número 1 versículo número 3 siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es justo porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda dice más y más es un amor creciente no es un amor donde nos limitamos a amar bueno es el deber es la obligación es un mandamiento no es una opción vale todo esto está bien pero aquí nos está enseñando Pablo a los tesalonicenses que tenía un contentamiento gozo alegría porque podía haber en ellos un amor que abundaba dice más y más y Juan dice a quien yo amo en verdad y Jesucristo hablando de sus discípulos en el evangelio de Juan capítulo número 13 en el versículo número 1 hasta el extremo hasta el fin yo los amo dice hasta hasta el fin ese es el amor de Cristo por nosotros ese es el amor creciente que también debe de haber y habitar en nosotros así que en esta carta lo que estamos viendo es que aquí está estos versículos estos 15 versículos girando alrededor de tres personas gallo a quien hemos visto en este primer versículo en el saludo quien andaba la verdad y amaba de modo sacrificial esto lo veremos en los versículos del 1 al 8 en cuanto al personaje de gallo diótrefes quien rechazaba la verdad y no tenía un amor sacrificial esto lo veremos en el versículo los versículos del 9 al 11 y hablaremos también de Demetrio quien recibía amor sacrificial por su fidelidad a la verdad y esto lo veremos en el versículo número 12 son estos tres personajes que nos enseña la tercera carta de Juan en estos 15 versículos y que en cada uno de ellos nosotros vamos a ver no solamente la enseñanza sino como aplicar de manera correcta lo que Dios nos enseña en cuanto a lo que es aprobado y a rechazar también a modo aplicativo lo que es reprobado por Dios en este caso hablando de diótrefes amén que nos enseña